A ver, esta sí creo que... Acá voy a conocer mucha más serie Sí, boludo, a todo ritmo Chicago Clave Clave a todo ritmo Chicago Amigo, ¿qué será del pibito ese de a todo ritmo Chicago? Quiero ver cómo está hoy en día Pibito de a todo ritmo Chicago Hoy en día No, amigo, está re fachero Ya, cómo sabía que era este chabón, viste Para pa 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 Uh, hoy a la noche me voy a poner a ver Unos cuantos episodios de esto seguramente Full al pedo ahí Clave, para la full nostalgia Buena suerte, Charlie Uh, a mí no me acordaba de la intro en español Porque creo que la había escuchado en inglés una de las últimas veces Esta también, esta también fue una de las últimas series que vi Tipo cuando dejé de ver la tele dentro de todo Esta fue una de las últimas series que vi también Ya pasó Te aconsejaré Épico Bebé, tú esperas Bebé, tú esperas Amigo, la pibita de buena suerte, Charlie ¿Cuántos niños te... A ver Acá Dow, amigo Esto es re un meme Esto es re un meme, literalmente, boludo Amigo, mirá El pibito también está acá Y la pibita El pibito y la pibita Están de novios Uy, amigo Esta intro me gustaba una banda Tipo yo no veía mucho la serie esta Pero la intro era buenarda Es como que siempre me veía la intro Y después sacaba la serie, boludo Res kater el chabón Better in stereo Ah, no, amigo ¿Saben por qué me acuerdo mucho de la intro? Porque creo que sacaron un videoclip Y lo ponían en las propagandas de Disney En ese momento Tipo el videoclip de Better in stereo Claro, ¿no ves? Este videoclip lo ponían en publicidad En todo momento en Disney En esa época Y tipo a mí me gustaba la intro Porque la intro era La canción esta Amigo, tiene 90 millones de visitas What the fuck Y bueno, sí, la nostalgia Y está bueno el tema dentro de todo ¿No le pasa que es como que Transforman a cualquier persona En artista, boludo Súper famoso Con unos temas re piola Con Ross Lynch Sacaron una banda de temas Re zarpados, boludo Tipo, o sea Tenían alta Producción No sé qué poronga Bueno, esta es Austin y Ali Que acá estaba Ross Lynch Clave Ross Lynch Gracias Soy Pandi Y por ese juego Bienvenido a todos los que vienen de parte Soy Pandi Amigo, esta serie era muy clave O sea, creo que esta serie Era una de las que más me gustaron de Disney En ese momento Fuera de joda Ross Lynch es loconazo Dice uno Buscá Ross Lynch ahora Debe estar re fachero Chabón Yo lo sigo en Instagram Ross Lynch Clave, boludo Ah, sabía Mirá Con el pelo negro, boludo Clave con el pelo negro Igual el rubio Es que el rubio Yo siento que el rubio le queda mejor Pero porque Estoy acostumbrado a verlo con el pelo rubio Pero capaz que si me acostumbro a verlo con el pelo negro Le queda re zarpado Pero está clave Amigo, a mí me gustaría tener el pelo así de largo Literalmente Pero que me quede bien Porque yo cuando tengo el pelo así de largo Se me hace un casco Tipo, no se me baja así para atrás ¿Me entendéis? Me queda tipo Por acá Como le queda a él Que no ves que se le baja para atrás A mí me cae un casco El pelo Es una paja Oscu What the fuck el Oscu, boludo Si el Oscu se traba Va a quedar igual, boludo Para, ¿cómo era la serie? Esta chabona Le escribía las canciones a él, ¿no? Tipo, era así Pero ella después Se termina siendo artista, ¿no? O sea, me acuerdo Que en los últimos episodios Ella se termina siendo artista también Y estos dos estaban como Re Re Amigos de ellos Y listo Re tipo Personaje secundario Pero bueno, tipo O sea, son principales Dentro de todo también Me spoileaste TXD, amigo Pero chupame la verga ¿Cómo crees? Si no viste la serie hasta ahora No la vas a ver nunca más Analizá a Drake y Josh, por favor Creo que ¿Se podrán ver episodios De Drake y Josh en Twitch? A ver qué otra serie, pa No, esta ya apareció en Disney XD Y tampoco la vi yo en su momento Siguiente Uh, yo me acuerdo que Muchas gracias, pa Muchas gracias por los bits Eh, yo me acuerdo que veía esta serie Nomás porque Era como Yo sentía que estaba como Vinculada con el mundo de Cam Rock Literalmente Tipo, yo veía esta serie Porque sentía que En su momento También estaba vinculada Con el mundo de Cam Rock Porque era como que Eran los mismos actores ¿Me entendés? Todo eso Clave Ey, clave la película de Cam Rock Esa, peliculón Vieron que las canciones de Disney Casi todas son iguales Como que arranca así Tipo Y va subiendo Y después ahí Ta, 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 ta Y arrancan a gritar En las canciones Repiola Uh, estaba este chabón Amigo Amigo El Sterling Knight Este chabón Boludo Aparecía en todas las Putas series En todo lado Aparecía este chabón Y tenía la La película de él Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Eh... Star Star No sé qué pija Star Trek Esa, boludo Tiene 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 Los temones Épicos Boludo Amigo Me acuerdo De esta serie Repió re rápido Che, re picado Los chabones Tenían una serie Con su nombre Todo así Re picado Tipo No eran un personaje Ni nada O sea Obviamente Que la serie Era todo Pero tipo Tenían la serie Con su nombre Dentro de todo Jonas Ellis Esta siempre La veía Antes de ir a la escuela Tipo Mientras Almorzaba Veía Los hechiceros De workplace Boludo Antes de ir a la escuela Siempre Top tier Top tier Boludo Top tier Las intro Eran en esta calidad Yo no puedo creer Tipo O sea Veíamos fuera de joda Las cosas Con esta calidad Y decíamos No amigo Alta calidad O tipo Esto está Muy mala calidad Supongo que está Mala calidad Tipo No hay chance Que veíamos Las series así Uh amigo Le quiero arruinar Su infancia ¿Sabían que Troy Bolton En realidad No canta Ninguna canción En High School Musical? Nada de eso No sabían eso Boludo ¿Qué es esta serie Boludo? Ah Esta es una De las que Aparecía en Disney Antes de dejar De ver Disney Literalmente Si definitivamente Si me acuerdo Que esto Esto fue lo último Que vi en Disney Seguro O sea Estoy 100% seguro Esto Jessie Y un par de más Un par de series más Ahí está Saki Koi Top tier Top tier Nash Amigo el croma ¿Cómo se nota el croma K-Oi? O sea Tipo Cuando era chiquito Decía No amigo Esto Repiola Están en un Puto 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 barco Repiola Y no En realidad Un croma K-Mas grande Que mi casa Lo que el mundo Tiene para ti Y hoy Igual Sigo pensando Que la de En el hotel Era mejor La del barco Está buena Tipo Era piola Tipo La tenías ahí Para ver todos los días Pero la del hotel Era clave O sea La del hotel Era 100% Clave ¿Qué pasó Con el Ah Cierto Pará Al final ¿Cómo era? Estos son hermanos posta Tipo ¿No? Son ¿Cómo se llamaba El chabón? El actor Es reconocido Ahora el actor Porque salió En una banda De series En Riverdale Y todo eso Cole Cole Eso Cole Spruce Cole Spruce Acá El hermano Al final Tipo O sea El de Saki Kodi Son hermanos Fuera de joda ¿No? Tipo Dylian Spruce Cuenta cómo Supera Cole Spruce Claro Este Este como que Se hizo reconocido Y este Tipo La pifió ¿No? Tipo O sea Creo que este Sigó Actuando Re piola Y este La repifió Clave Clave Los hermanos De grande Boludo Clavícula No lo puedo creer Bueno que vieron No vio Haina Montana No tiene infancia Boludo O no lo quiero admitir Solamente Uno puso cringe Amigo O sea Literalmente O sea No sé qué mierda Te pasa Con tu vida O sea Estás enojado Con algo En tu vida Y tenés Un odio Acumulado De algo Tipo No podés Le cringe A series De hace 10 años Literalmente O sea Es obvio Que va a dar Vergüenza Pero tipo Porque es Hace 10 años Y es una serie Para niños Tipo WTF ¿Qué mierda te pasa? ¿Cuándo viene Icarly? Son de Disney HD HD Lo decía así La publicidad Icarly era En Nickelodeon Creo Yo vi la película Pero no la serie U amigo No entendés Un choto Entonces Red Ofos Context Todos vienen Con la montana No hay chance Bueno Épico 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 Bueno ¿Sales jugar Al Minecraft?